Sí, la realidad virtual inmersiva se está utilizando en la actualidad en muchos aspectos. En concreto a mí me interesa la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica y estamos trabajando en estas áreas, también en el tratamiento del dolor crónico, pensamos que es un área de mucho interés, y en la rehabilitación de conductas, concretamente de conductas violentas, y en los próximos años seguramente veremos crecer un gran número de aplicaciones en el ámbito médico. Yo creo que ver sistemas de realidad virtual en un hospital, tanto para el entrenamiento de profesionales como de los propios pacientes, va a ser un hecho habitual. Tenemos para introducir nuevos materiales y nuevas tecnologías en los implantes cerebrales, en particular para desarrollar interfaces que permitan a pacientes ganar cierta comunicación verbal. Es relevante entender que tenemos retos tecnológicos, cuántos sensores o cuántas unidades, cuántos sensores podemos introducir dentro del cerebro, tenemos retos de conocimiento, cuáles son las señales que tenemos que medir para poder entender o poder decodificar cuál es el fonema o cuál es la palabra que el paciente quiere pronunciar. Tenemos retos de comunicación, en el sentido que es un proyecto altamente multidisciplinar, que utiliza información de neurocientíficos, utiliza información de tecnología, utiliza información de nuevos materiales, incluso la dificultad del entorno clínico, porque estamos intentando estudiar el lenguaje y ese es un modelo que no podemos reproducir de forma sencilla en modelos animales. Bueno, hemos estado viendo cómo la bioinformática, la biología computacional y la supercomputación dispone de recursos tanto lógicos, software, métodos, como instrumentales, grandes ordenadores, supercomputadores, el Barcelona Supercomputing Center, el Mare Nostrum y otros ordenadores de propósito específico para determinados problemas en biomedicina. Por otra parte, disponemos de hospitales como este mismo, con grandes recursos en términos médicos, grandes repositores de información. Quizá la reflexión acerca de todo esto es que el progreso en medicina y el progreso en biomedicina va a depender críticamente de ser capaz de poner juntos estas capacidades computacionales, lógicas, software, con estas capacidades médicas, ser capaz de analizar datos, crear los sistemas para poder analizar, mantener y utilizar los datos de modo que puedan producir progreso en medicina. Esto no es algo que estemos descubriendo ahora, hay otra serie de países y centros que han avanzado mucho más quizá que nosotros en el uso de la información en medicina personalizada, y creo que aquí debemos realmente hacer un esfuerzo, tanto científico como político y organizativo, para ser capaz de utilizar nuestras capacidades en el beneficio de la medicina, en algo que está pasando ahora mismo. No es algo que estemos inventando hacia el futuro, pero que obviamente va a ser muy influyente en el modo en que la medicina se va a desarrollar en los próximos años. Gracias.